Buenas tardes, sí sé que parezco un niño, pero no, sigo siendo la misma de antes, no mentira Es la nueva Angelina, New York Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy nos aventuramos aquí, no, lo que es que hay en el aire, lo que es el aire se va a escuchar Horrible, tenemos efectos despertados Ok, seguimos Hola, después de mil intentos, al fin logramos ¿Me caí con...? No digan poco nada, estoy vivo No, no, vea, lo voy a asesurar, ¿no? Sí, lo voy a asesurar, sí, sí Vele, puedo otra vez de nuevo No, ya no Entonces, nos aventuramos aquí a una aventura, no, fíjate Un nombre Una gran aventura, vamos a recorrer casi... 10 kilómetros Fíjate, soy señor No, más de 10 kilómetros Son 10 kilómetros, punto 28, algo así era, ¿no? Más o menos Sí, más o menos Por ahí Pero bueno Vamos a decir el destino para no... Para no emocionar Sí, y por seguridad también Por seguridad de nosotros Exacto, por seguridad ¿Verdad? Venimos empezando Vamos coordinados, tipo... Venimos empezando y ya estamos cansados No, mentira No, llevamos... Llevamos... Llevamos menos de un kilómetro Un kilómetro ya, casi cansado Un milímetro Sí Nos vino a la otra integrante Integrante porque ella nos va a ir a traer ya como por la mitad, ¿qué? Sí, me grise a 20 kilómetros por hora A la madre Espérame, hombre ¿No me va a quedar ahí, compadre? Sí, me va a caer ahí Me va a quedar como Cindy Entonces, vamos Entonces, pues Vamos a pasar por la casa de una... De la amiga de Samantha De la amiga de una amiga que se llama Samantha De la amiga de Samantha Es la mejor amiga de Samantha No, no Yo soy la mejor amiga de Samantha O sea, me respeta pues Bueno, pues le queremos mandar un saludo a la Samantha también Y a la amiga de Samantha Nos está esperando allá con los brazos abiertos No, solo le va a gritar Me dijo que no iba a salir porque es la mamá Si no la dejaba, digo Vamos a decir que va a Anastasia Es una larga historia para contarles esto Sí, eso, eso en otro video No, mentira, mentira, mentira Epiro, no sea chismoso No va a haber video de eso, no, hombre Usted quiere saber de mi vida Pero bueno Bueno, seguimos con otro contacto más adelante Sí Hasta la vista, baby Esperate, esperate ¿Vas a decir algo? Esperate, esperate Vamos a andar por la montaña rusa ahorita Tipo... Buenas Oye amigos, seguimos aquí Aquí vamos Ya estamos medio cansados Sí, medio cansados Pero siempre en la lucha Ya llevamos casi mitad de camino Casi 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 Sí Trabajé falta todavía Pero De más Ya Pero ya casi Pero bueno Ya también casi llegamos donde la Donde la amiga de Samantha Ahí Al rato chequeamos Sí Pero bueno Bueno, ya Chau Bye Usted que mira Muy bien Y vamos con Anastasia Venimos Medios 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 Cansados No cansados Ah, ya anda cansado Pero ya probó la limonera que le hice No, todavía no Todavía no Ya me secó el pelo Sí Ya con el pelo así Ya se mira Ya se miró Ajá Ya antes como has mirado Antes he mirado puro niño Este con la gorra así Me miró puro niño Ah, puro niño Mira, bien Buenas tardes Me llamo Manuel Y me gusta el Free Fire No me entiendo Ok Está bien Estamos Completamente En vivo Ay no Sí Queremos mandarle un saludo Un, dos, tres, ya Buenas Ya venimos por aquí Por los restaurantes Por el aeropuerto Así por el aeropuerto Por el aeropuerto Y Estamos bien cansados Ya Correcto Correcto Bueno Bueno Sentieron eso Que casi nos matan Casi nos matan Miren Miren Que Esto pasa cuando uno anda Cuando uno anda caminando como Maule En el sopezo Sí, porque Nos van a meter copyright por la canción Casi nos matan Sí Vamos a ir por Por Burger King Por Sí, por Burger King No No Deberías Deberías llamar a tu mamá Vamos a pasar lista Chocoban Ahí está Ahí está Eso Ya pasaste Chocoban Bueno También este video Va a servir Como un tutorial ¿Para qué? Para poder cruzar calles No es así nomás Que se pasan las calles Aquí En Teotigalpa ¿Verdad? Vamos a La nina que pasa Le pasa cayéndome Es que me la veo muy chocada No freguen señora Y entonces No freguemos Miren cuando yo le diga Corra Usted corre No freguemos Pero agarra bien el celular Entonces no freguen Démele a mí Señora Corra 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 Señora Corra Corra Bueno vamos Vamos descanso Allá nos está esperando La mototaxi Mentira 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 Vamos a hacer un descanso Aquí Y vamos a comprar agua Vamos a comprar Agua Agua líquida No No Fíjate Bueno Estamos En descanso Cómo Cómo ha sentido Esta experiencia Cansado Es el reto que tenemos Bien cansado Cuánto llevamos Cuánto tiempo Creo que llevamos Un poquito más de la mitad Un poquito más de la mitad Sí Ok Ya casi Nos echamos entonces Los cinco kilómetros Faltan cinco Sí Ok Está bueno Salud ahí Tome agua Esta parada Es para hacer La C**** La C**** ¿Me llamas la palabra? Perdón Perdón Si hay niños aquí ¿Verdad? Ok Estamos aquí En el Se quiere enfocar a usted y no puede ¿Qué está pasando? Que pido que voltee a ver por allá No bello, que pido ¿Usted quiere mandar un saludo a su mamá? No, no quiere mandar un saludo El chello lo grabó No, estamos probando la limonada que hizo Este señor que está acá Beba, Wombe Sea saludable Le recomendamos ahora que... Agua Tenimos al rato Agarrate Wendy, vas a volar como Piscuche, agarrate Hoy estamos aquí todavía en camino ¿Cómo? No, no... No puedo más ya ¿Qué? Hacemos el llamado de emergencia Llamado de emergencia baby Que nos vengan a traer El llamado de emergencia Ok Porque ya no puedo Ok, ok, ok Bueno, reto no superado, pero tampoco es que lo superamos Pero, pero, pero... Caminamos demasiado No superado Pero, conste Esto no superado Pero, ¿cuánto yo? Yo sí aguanto No, yo no Ok, vamos a ver qué pasa más adelante Seguimos Seguimos Paramos No Seguimos No Ok Ya no puedo Bueno Ya aquí Ya vamos a llegar A la... A un centro comercial A la que vengan a traer a la nina Lo vamos a esperar ahí Yo creo que voy a continuar yo No Si, con la que vengan a traer Y ahí que la voy a ir Y en el carro Ok Dele, vamos a hacer el... Vamos a hacer el... ¿Vamos a hacer el...? ¿El? Ah, güey ¡Qué emergencia! Está bien helado también Está... Está con helado Estamos a cero grados Seguimos No Paramos Se le vuelan Agárralo Ayuda Seguimos No Paramos Ya no aguanta la... La amiga... La amiga de Samantha La amiga de Samantha Ayuda Ok Se cae el cierre Ok Seguimos En contacto ¿Qué? Diga algo ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? Está esperando Jalón O sea, mi mamá Que creo que ya se pasó ¿A dónde? La de vos Nos de vos Sigamos entonces ¡Corramos! 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 No, no, no ¡Corramos! Es que ni hablar puedo Pero van a seguir los retos Si, si, otro reto, caminar me niego Ok, ya queda totalmente Cancelado Cancelado Jamás Ni que le paguen Bueno, ahí depende Hola, hoy estamos genial Porque vamos a rescatar Porque Juan Dino se cansó Y papá también Vamos al rescate de Orlin y Angelina Porque se cansaron en su caminata Estamos grabando con el teléfono ¿Qué hicieron? Llegamos a su destino ¿Cómo sientes? Mal ¿Te sientes mal? Mal, muy mal Ok, ya va a venir su Jefa Pero la verdad es que Hay que mirarla Porque la caminó Le rumbó Casi más de la mitad del proyecto Más de la mitad Más, sí, más de la mitad Se voló ¿Verdad? Plátano frito, maíz, tostado Ok Corra, corre, corre Seguimos a presentar No, no, me golpeé Ay Seguimos ya Muy bueno En el reto Todavía sigo acompañado Sí, sí Porque yo ya no aguanto Yo me toca irme Mi jefa O sea, mi mamá Mi vieja Mi señora madre La que nos aguanta Todas las locuras Sí Es la señora que Me viene a traer Porque no aguanto De verdad Ya Ando muerta Ahí está la señora Ahí está mi mamá Corramos, corramos, corramos Corramos, corramos 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 La verdad que Sin la nena aquí Es bien aburrido Se siente feo Bueno, al rato nos vemos Ya ratos Vengo solo ya Y siento que alguien Se tiró un pedo aquí Pero oye El problema es que voy solo Y no soy yo Pues no sé qué está pasando Bueno Vamos a cumplir A completar el El Para completar el El reto Ya falta poco La Angelina pues avanzó 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 Bastante La verdad Continuamos entonces Espere Lo logró Métal Súperada Pion B Esa mera Lo logró Lo logramos Lo logramos Lo logramos Vuelvo a finalizar el video Porque me lo merezco Si te gustó dale like Si no te gustó No le des tu like Y nada Hasta la próxima Más Gracias.